El mensaje es de agradecimiento, de gratitud y de felicidad hoy aquí, desde el municipio de Puerto López, con nuestro alcalde Pedro Velandia, con la gestora social Mónica, por supuesto con la gobernadora Rafaela Cortés, respaldando ese gran evento, la carrera de la mujer. Cero violencia contra la mujer. Por eso desde la gobernación del Meta y en el equipo que viene participando hoy aquí, activamente, estuvimos muy contentos, más de 1.100 mujeres salieron a hacer el running, a correr, a hacer el 5K, de verdad, muy entusiastas, muy felices y muy contentas. Es el respaldo desde el gobierno y, por supuesto, nosotros los hombres. Bienvenidas a la tercera carrera de la mujer. Queridas mujeres, hoy no es solo una carrera, es un tributo a todas las batallas que hemos librado en silencio, a los sueños que alguna vez fueron susurrados y hoy se convierten en pasos firmes hacia un futuro mejor. Cada una de nosotras lleva consigo una historia, una herencia de lucha y resistencia que nos une en esta jornada. Quiero que sepan que no están solas en este camino. Nos tenemos las unas a las otras y juntas seguiremos construyendo un mundo más justo, donde nuestros hijos puedan correr libres, con los mismos derechos y oportunidades que nosotras soñamos. Hoy por todas nosotras sigamos corriendo, sigamos luchando y sigamos soñando. ¡Todos somos todas! Esta carrera es un acto de rebeldía, porque las mujeres se tienen que empoderar, tienen que ir adelante. Ese cuento que detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer, no. La mujer siempre va adelante abriendo camino y eso es una realidad.